Vamos ahora a conversar con el padre Uriel Vallejos, párroco de la Divina Misericordia, una iglesia en Cebaco, Matagalpa, uno de los sacerdotes que ha sido asediado por abogar por los reclamos de justicia de la población. La semana pasada, la conferencia episcopal llamó a la población a decidir con conciencia si participar o no en la votación, con la que Daniel Ortega busca perpetuarse en el poder con siete aspirantes presidenciales opositores encarcelados. Elmer Rivas conversó con el padre Vallejos sobre este tema y la persecución del régimen contra la iglesia católica. Veamos lo que dijo. Padre Uriel Vallejos, párroco de la Iglesia Divina Misericordia de Cebaco, en Matagalpa, gracias por conversar con nuestra audiencia en esta noche. Padre, ¿cuál es la principal preocupación que tienen las familias hoy en sus comunidades? Venimos en una situación muy crítica, dolorosa, que sentimos nosotros como sacerdotes, porque estamos cercanos a nuestra gente y desde el 2018 pues que esta realidad sociopolítica pues más se engrosó, porque ya venían situaciones que venían marcando pues estas realidades. Y las preocupaciones de nuestra gente ahorita es la migración, la desintegración familiar que está causando esta migración. Lo otro, falta de empleo, los despidos masivos que hay en instituciones del Estado cuando alguien, una persona, inclusive un laico, no está de acuerdo al sentir o los parámetros del gobierno de turno y la pandemia. Entonces la gente está preocupada y la pregunta que ellos dicen, si yo quiero ponerme la vacuna, que me pongan la vacuna, inclusive yo puedo pagar. Por ejemplo, en este caso de la vacunación, esta ciudad de Cebaco vinieron tres mil vacunas por fuente fidedigna y resulta que era la grande fila y los pobres ancianos ahí esperando y al final no hay vacuna y todos se quedaron sin la vacuna. Entonces es triste ver esta realidad y muy dolorosa porque hay personas que pasan un día entero o de un día antes para poder aplicar la vacuna hasta el día siguiente a las dos, tres de la tarde. Padre, precisamente usted ayer acompañó a un grupo de jóvenes feligreses que decidieron viajar hasta Honduras, a puestos fronterizos en Honduras, donde están aplicando el inoculante anti-COVID-19. ¿Por qué decidieron viajar hasta Honduras y no esperar en Nicaragua? Debido a la desconfianza que hay porque ellos dicen, padre, están aplicando la vacuna Spunnelay y pues que no está aprobada por la OMS, la OPS. Entonces no es creíble. Entonces el pueblo no es tonto, los jóvenes peor porque es una etapa crucial y es duro ver las grandes peregrinaciones en esa frontera del Espino, ver hermanos nicaragüenses también que están dentro esperando, esperando. Y yo pienso que es una realidad que se debe pensar, retomar a quienes tienen la incidencia en la salud. Pues no hay necesidad de ir a otro hermano país para brindar la atención, sino que hay que pensar en el pueblo. Hay que invertir en medicina, en este caso la vacuna, que es el momento necesario, pues porque el pueblo se está muriendo, porque esta pandemia ha causado mucho estrago. Mi huella estará limpia como mi conciencia porque se perdió la oportunidad de elegir en igualdad de oportunidades donde la competencia se eliminó. ¿Qué denotan? ¿Qué demuestran? El pavor, el temor al fracaso. A que este pueblo que ha amado la paz les diga basta ya de farsa, basta ya de círculo electoral. Padre, el mensaje de su homilía del domingo pasado ha sido reproducido por muchas personas. ¿Pueden hoy los sacerdotes y la iglesia predicar en libertad en Nicaragua? Es difícil aquí arriesgar la vida porque todos somos amenazados. Yo soy uno, pues es lo que el gobierno, pues con sus órdenes que da a las instituciones de la policía, me ven vigilando. Pero si uno, pues tiene fe y ha hecho la opción por Jesucristo, sabemos que la voz profética incomoda, incomoda a los poderosos. Entonces yo solo me fijo en Jesús. En sus momentos difíciles nunca abandonó a su pueblo. Jesús siempre denunciaba las injusticias y eso es lo que le incomoda a los poderosos. Que le diga la verdad. O sea, la iglesia no está para casarse, para callar, ser perro mudo ante las dificultades, ante los asedios, las amenazas. Aunque ella misma esté siendo amenazada, siempre tiene que ser luz y esperanza para el pueblo. En este caso específicamente para Nicaragua. Yo sé que hay muchos sacerdotes, hermanos nuestros, que por miedo, por temor, no lo hace. Y yo sé que en el fondo, pues llevan ese llanto. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque es el momento en que todos tenemos que apoyar a nuestro pueblo que sufre. Bueno, en este caso yo he visto tantas familias tristes, separadas por la migración, separadas por esta realidad, separadas también por los asedios, amenazas, casos que, por ejemplo, que ha llegado la policía a sacar a sus hijos de la casa. Y eso uno lo ve y lo digo porque tengo conocimiento de esta realidad. Pues entonces, y eso duele. Y cuando uno ve a nuestra gente, espera una palabra de esperanza y la palabra de esperanza nos la da Jesús en el evangelio. Entonces, hoy tenemos que, como decía mi profesor de Sagrada Escritura, Museo Romata, tenemos que cerrar Bahía. En este caso, tenemos que ser de verdad, o estamos con la iglesia o no estamos con la iglesia. Y la iglesia es el pueblo de Dios. Yo se lo digo a muchos laicos también. O estás con la iglesia. Si estás con la iglesia, estás con Cristo. Y estás con Cristo, estás con la iglesia. El gobierno ha emprendido una campaña negra contra los sacerdotes a quienes tilda de curas políticos. Y los fanáticos del régimen también les cuestionan por hacer comentarios de la crisis nacional. Eso se llama intimidación para callar. Muchos callan porque están casados con la iglesia. Hablemoslo así. Muchos sacerdotes porque se han casado con el Estado y por eso no quieren hablar. Y entonces, mientras tú no tienes nada que te pisen, tú tienes la valentía y el poder de predicar con la palabra, porque la palabra trasciende, la palabra es transversal. Y esa palabra se tiene que llegar a todos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia, como sacerdote? Hablar con la verdad. Porque tenemos al frente al pueblo santo de Dios que está sufriendo asedio, amenaza, persecución, asesinato. Y es lo que vemos a diario. Y eso no lo podemos callar porque es pecado para mí. Es pecado para todos. Y eso es lo que lo que incomoda, pues, que le diga la verdad. La pareja presidencial en el poder los ha tildado de curas del demonio, criminales y terroristas por denunciar precisamente lo que usted menciona, las violaciones a los derechos humanos. ¿Se sienten ustedes los sacerdotes amenazados? Sí, hay una amenaza verbal y una amenaza, podemos decir, orqueteada, ordenada y también activada. Entonces, pero si yo me escondo en mi casa cural y no ilumino en la predicación la realidad de la palabra de Jesús, entonces, lo que quiere es callar. Y la voz de Dios no se calla. La voz de Dios habla. Porque si nosotros no hablamos, ¿quién lo va a hacer? A menos de dos semanas de las votaciones del 7 de noviembre, ¿cuál es el sentir de la feligresía de las comunidades en Cébaco, en Matagalpa, con que usted se relaciona en relación a estos comicios electorales? La gente lo ha dicho, no vamos a votar. Esperaban el mensaje de la conferencia episcopal de nuestro subispo, ya se ha dado lectura a nivel nacional, hasta la última comunidad que tenemos. Nuestras comunidades también, pienso, las otras diócesis. Padre, sería bueno que usted se pronuncie, cuente con el apoyo del pueblo y eso es lo que siento acá en Cébaco. La gente, pues, me apoya y yo no lo he dejado solo. He caminado con ello y pienso que ese mensaje es lo que cada nicaragüense y especialmente estos hermanos nuestros que están recién en esta ciudad, lo tenía como decía en la garganta, para expresarlo, externarlo. Y la gente no va a salir. Quien va a salir, ya sabemos quiénes son los que van a salir, pues. Ah, y hay algo que me decía alguien, fíjense que llegó una persona de los CPC, llegó a decirme, ¿vas a salir a votar con tu familia? Yo le dije que no. Entonces vino ahí y le dijo, aténgate a las consecuencias después de las elecciones. Hace poco, hace dos, tres días que recibí eso. Entonces, la gente no, no, no está engañada. La gente sabe, sabe precisamente que se nos avecina y por el rumbo que lleva este país. ¿Hay condiciones para que se realicen en Nicaragua unas elecciones verdaderamente democráticas el 7 de noviembre? Ninguna condición tiene este país. Ya sabemos que el circo electoral son ellos mismos. Hablaba con un sacerdote, hay uno específicamente de candidato a la presidencia que es del mismo séquito del FSLN que ha salido de ahí, ahora es candidato a la presidencia y decía, ya todo mundo lo conoce. Entonces es ser payaso, salir a votar, salir a elegir, aquí no hay, no hay condiciones ni internamente del país porque el país en la calle está armado y quien ha armado el país es el mismo gobierno de turno porque aquí nadie ha desarmado a todos los paramilitares. La conferencia episcopal en su mensaje apela a la consciencia de los ciudadanos para decidir qué hacer o no hacer el 7 de noviembre. ¿Cómo se traduce este mensaje en la vida cotidiana de la gente? Eso me atrevo a decir que lo tomen en serio aquellos que están trabajando en el estado y que son fieles, muy fieles a la iglesia y son cristianos que uno dice padre estoy acá pero estoy por mi trabajo. Yo sé y sufro mucho y llevo una cruz internamente porque a cada rato recibo chantaje, amenaza e inclusive por tener amistad con ustedes, me vienen señalando, lo que hago es evitar tener contacto, mejor le escribo o por allá vengo a visitarle que no esté nadie porque siempre hay alguien vigilando. Entonces este mensaje claro que es para todos, es para todos, pero específicamente para aquellos hermanos que están dentro de las instituciones del estado, que trabajan al gobierno y que por cualquier equie invitación y que no asistan va a perder su trabajo. Entonces eso es apelar a su conciencia porque hay muchos, muchos que han decidido no, no hacerlo. ¿Qué consecuencias puede tener para la ciudadanía que se les arrebate el derecho a elegir democráticamente en las urnas? El soberano tiene que decidir, como dice o la bebemos o la derramamos. En este caso la comunidad internacional que han sido gallo gallina en este aspecto, también la oposición en su momento, hoy están mirando las consecuencias que tienen, la empresa privada, el pueblo ha puesto ya lo que tenía que poner, pero el pueblo no se cansa, el pueblo está ahí, el pueblo como dirámos señor Silvio Báez, el pueblo está esperando, el pueblo lo que espera es un cambio y que haya un líder que pueda decir aquí estoy, creíble un líder que de verdad ame a este pueblo, pero desgraciadamente ellos saben el temor que los líderes los tienen en la cárcel. ¿Y qué evaluación tiene la iglesia católica en relación a los más de 150 presos políticos y los juicios en su contra? Es una farsa judicial lo que hay injustamente porque son personas limpias pues que están ahí y que de verdad el pueblo había puesto su esperanza en ello y el gobierno de turno a eso es a eso es lo que le teme, por eso lo tienen encerrado, encarcelado injustamente. ¿Prevalece la esperanza para la iglesia? ¿Tienen esperanza de que se supere esta crisis después del 7 de noviembre? Claro, la esperanza siempre va a persistir, la esperanza está ahí, un pueblo sin esperanza es un pueblo que va a la ruina y un pueblo que se mirará sumergido en el sufrimiento, pero la esperanza siempre y la esperanza viene, o sea la fuerza de la esperanza viene en Cristo Jesús, los poderosos no prevalecen, son finitos personas que hoy están y mañana no están. Según la historia que hemos leído cuántos poderes humanos han fracasado y sólo quedan los escombros, pero sí es una cruz que tenemos que vivir en el momento, una cruz que lleve el pueblo que no lo tenemos que dejar, la iglesia aunque sea perseguida, aunque sea amenazada, aunque sea chantajeada, la iglesia estará ahí siempre, la iglesia nunca va a apagar su voz profética, aunque lo que diga lo que diga el presidente, la Rosario Murillo, la iglesia siempre será profética en estos momentos difíciles que vive la nación. Nada ni nadie nos puede callar. Confidencial 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad, la aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia, la corrupción, la pobreza y la violencia, los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder, promovemos el debate público, hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros, estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.